Muy buenas a todos gente como están Espero que estén muy bien Hoy se les voy a traer este video donde van a estar viendo Que voy a estar jugando con dos mazos que me pidieron Dos de mis suscriptores Que me dijeron Alfred por favor trae estos dos mazos Por favor porque me gustaría que jugaras con mi mazo competitivo Y el otro mazo que me pidieron Así que espero que les guste mucho Dejen su like, su comentario, suscríbanse si son nuevos Y bueno nos vemos en otro video Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!